En noches de luna llena brillan calles de triana Se siente el ritmo en la piel, pasión que nunca acaba Las gitanas cantan fuerte, su duende vuela alto Bailan sombras en el aire, en un abrazo entra encantado Triana, fuego y vida Baila, baila niña mía, que el sol se baila, noche es tu guía Con palmas y guitarras, el corazón que nunca se cansa Por las calles empedradas, los ecos nos envuelven El flamenco resplandece, en cada paso que muerde La risa se entrelaza, en sillas de madera Las historias de aquellos que inundan esta tierra Escuchas el cante hongo, que atraviesa las alas Un susurro del viento, que siempre nos llama Con cada giro, me entrego a esta pasión desbordante Las estrellas me adoran, son testigos del volante El alma de triana despierta Baila, baila niña mía, que el sol se baila